El Real Madrid está más cerca que nunca de conseguir su treciava Copa de Europa, sin embargo creo que se está menospreciando bastante a Liverpool, sobre todo después de la vuelta contra la Roma donde se vieron sus deficiencias defensivas y que la Roma prácticamente también los pudo haber remontado. Yo creo que no se debe menospreciar ni subestimar a cualquier equipo de club y mucho menos al tridente de la temporada. Así que veamos cuáles son las ventajas que podría tener Liverpool para poder conseguir su sexta Copa de Europa. Dentro de las debilidades del Real Madrid está la presión alta, es cierto que con el medio campo Modric, Kroos y la posible presencia de Isco y Benzema del Real Madrid sea capaz de llegar más rápido al área contraria, sin embargo ya vimos lo que sucedió contra el Bayern Múnich cuando estos salían a presionar desde la construcción del juego del Real Madrid. Y déjenme decirles que yo creo que la de Liverpool es más eficiente y sobre todo más letal. Y déjenme decirles que yo creo que la de Liverpool es más eficiente y sobre todo más letal. Y déjenme decirles que yo creo que la de Liverpool es más eficiente y sobre todo más letal. Y por último, lo más probable a lo que vaya a apelar el Liverpool en el partido va a ser a los espacios que deja el Real Madrid. Los espacios que dejan atrás al jugar siempre con una presión tan alta, el Real Madrid suele atacar con 5 jugadores arriba debido a la incorporación de Carvajal y Marcelo. Es aquí donde Casemiro, Modric y Kroos juegan un papel determinante. Casemiro es el encargado de darle libertad a Modric y Kroos, que son los que permiten que los laterales puedan subir y hacer estas triangulaciones, los desmarques, ir por las bandas y tirar los centros. A pesar de que este Casemiro, la labor de Kroos y de Modric es muy importante porque siempre deben de estar en el lugar indicado para cubrir los espacios que dejan los laterales. Tratar de cortar cualquier contragolpe que haga el equipo rival. Y es aquí el problema del Real Madrid. Este fue el gran factor contra el Bayern Múnich. Si tanto Kroos como Modric no recuperan el balón, los llegan a pasar, prácticamente el contragolpe de Liverpool puede llegar a ser letal. Es aquí donde entran Baran, Casemiro y Ramos que deben de interceptarlos. Pero regularmente el tridente de Liverpool va a poder terminar con un 3 contra 3 o inclusive superar a Casemiro y quedar en un 3 contra 2. Contra el Bayern Múnich se sufrió por la banda de Ribery, pero yo creo que fue debido a la lesión de Robben. Si está Carvajal probablemente Baran pueda controlar a Mané, ya que Baran es bastante rápido. Sin embargo la banda más débil del Real Madrid es la banda de Marcelo, ya que Salah sobrepasando a Casemiro es mucho más rápido que Ramos. Sin embargo todos conocemos a Sergio Ramos. Aquí es donde veremos el verdadero nivel de Salah. Qué tan influyente puede ser para el Liverpool y qué tanto daño le puede hacer de verdad al Real Madrid. Porque el Bayern nos salvamos con que no estuviera Robben, pero Salah parece llegar en perfectas condiciones. Y en racha. Sin duda alguna el Liverpool le puede hacer mucho daño al Real Madrid. Tienen jugadores muy rápidos y dominan los espacios perfectamente, a la perfección. Y su tridente está lleno de gol. Es imposible que el Real Madrid no vaya a dejar espacios atrás. E inclusive los primeros minutos del Liverpool pueden ser cruciales para ellos. Creo que el Real Madrid es superior y tiene más posibilidades de ganar el partido. Pero ojo con la primera parte del Liverpool. No me sorprendería que pudieran llegar a anotar hasta 3 goles. O más. Bueno, espero que les haya gustado el video y que comenten aquí abajo cómo ven al Liverpool de cara a la final. Muy pronto subiré el otro video del Real Madrid y las claves para ganar esta final, esta terciera copa. Así que no se olviden de compartir este video para que lo vean más personas. Y suscribirse para no perderse el próximo video y los próximos videos. Así que gracias y nos vemos porque el Real Madrid tiene que ganar la treciava Copa de Europa. ¡Sí!